Somos tú y yo, el uno para el otro Tú con tus locuras y yo que ya estoy loca Y somos tú y yo, el uno para el otro Tú con tus locuras y yo que ya estoy loca El que me gusta es desde aquella noche y que nos besamos